¡Hola Dream Team! Estamos inaugurando con Carlos acá en San Juan y estamos presentando el nuevo Guasanguero de Mayagüez de Malo. De Ormigueros. De Ormigueros. Mayagüez, ¿pertenece a lo mismo? ¡Dream Team! Queremos a Mariemma allá grabando y queremos aprovechar para enviarles un saludo a Dream Team, a Rocío Castro, a Carmen Alvarado, a Zoraida Perajado. Bueno, si alguien se me quedó. Javier Velázquez. Javier Velázquez, a todos. A Linda, a Linda. ¡A Alifón! ¡A nuestro mentor, a Luis! ¡Te quiero un montón, Luis! ¡Luis, te quedamos mucho! A Karina, a Susana, a Jonathan, a Hugo y a todos los del Cristo. ¡Y a Cristina en la red! ¡A los invencibles! ¡No se dejen vencer! ¡Al beso! ¡A Florento! ¡Viva a todos! ¡Tírate sin miedo! ¡Quiero que sepan que estamos trabajando! ¡Estamos pasándola bien! ¡Estamos creando mastermind para ayudarlos! ¡Miren! ¡No se rindan! ¿Ok? ¡Estamos usando ventrillo, Mariemma de Tripoy! ¡Así que está bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el Cristo! ¡Bye! ¡Adiós!